Ok, en defensa, defensivamente, estuviste bien en el primer tiempo, pero ofensivamente no generaste nada, ni siquiera una aproximación clara Ni siquiera una amenaza pequeña como para que el otro día, oye, guarda que ese jugador no puede cagar ahí No generaste nada, jugando con dos, centro delantero Yo no le reclamo nada a Valera ni a la Paula, porque a mucha gente le puede gustar, que jugaron bien, que jugaron mal Pero hicieron su chamba de correr, de apretar, de pelear arriba Sí, sí, eso sí Pero El sacrificio nadie se los va a dar Exactamente Pero la Padula y Valera son jugadores Iguales Que no te ganan el espacio normalmente, ¿no? Ellos normalmente son jugadores nueves con las mismas características Y encima los hicimos correr con pura pelota al espacio Exacto Eso es lo que yo te iba a decir Entonces, si te diste cuenta que defendiste bien, pero en ataque no generaste nada ¿No? Porque el partido se presentó así Sí, se presentó O sea, cuando tú tienes un equipo que juega en tres cuartos de campo hacia adelante atacándote Tienes espacios Pero tienes dos nueve que normalmente no te ganan los espacios La Padula hace tres años te los ganaba Sí Hoy ya demostró que no es el mismo de la Padula de hace tres años Suma, suma mucho a la selección Pero no es el mismo de hace tres años No, no es Y eso es normal Entonces, ¿qué es lo que le faltaba a Perú en ataque? Para poder al menos aproximarnos y tratar de generar opciones de peligro Primero tranquilidad Exacto, ¿y qué más? Un poquito de paciencia Por ahí uno Que pase la plata por Peña Que pase la plata por alguien que Exactamente Ahora Que le baje la revolución al Viste a Peña, viste a un Peña en el primer tiempo No, no la tocó Que no la tocó Y cuando la tocó se equivocó en un par de pasos Exactamente Entonces Tenías dos nueve Los cuales El partido se presentaba para pelotas al espacio Y tenías un Peña que no estaba del todo bien Como lo viste contra Colombia ¿Cuáles eran los cambios? Reina y Flores De los que estaban, ¿no? O sea, yo tenía Grimaldo que no estaba en lista Reina y Flores O Reina y Quispe, ¿no? Empezando el segundo tiempo Por Peña, ¿no? Por Peña, si así lo quisieras ver Si no le dabas más minutos a Peña Y ponías a Reina y Flores De acuerdo ¿Por qué? O sea, Flores Flores y Reina No jugó un minuto Y Ormeño O sea, eso es lo que no No termino de entender Entonces, tienes a un Reina y Flores Que si Con dos nueves No te funcionó Porque Si te diste cuenta Los pelotazos Ni siquiera iban al hombre Que es lo mejor que saben hacer Exacto Una de las cosas que mejor hacen La Padula y Valera Que son aguantar de espaldas El pleito, ¿no? O sea, lo físico La fuerza Las pelotas iban al espacio Si no te funcionó Y no te iba a funcionar Porque el partido ya se te había presentado así Sí De las pelotas al espacio Pues haces los dos cambios arriba Y buscas que ganar el partido No te garantiza que lo vas a ganar No, no, no Pero te garantiza al menos Que vas a aproximarte Y estás Que en esa búsqueda vas a mejorar Y le estás diciendo al rival Ok Estoy defendiendo bien Pero no solamente voy a defender Ojo También te quiero atacar Claro Pero al cambiar A Este Al meter a Ormeño O sea Volvimos a seguir jugando a lo mismo Lo que pasa es que no pedía O sea Ahí es donde yo digo ¿Qué partido vio Fosati? Exacto Para poner a Ormeño en este compromiso Eso es lo que a mí me Me llama la atención ¿Qué partido estaba viendo Fosati Que no estábamos viendo nosotros Para hacer ingresar Ormeño? Porque aquí ya si quieres Todos llamaron Ormeño Lo que fuese Lo que yo discuto En relación a Santiago Ormeño Es Primero que estén listas antes que Grimaldo Eso no lo concibo Eso no lo Sigo sin entenderlo Y me dirás que está bien Asociado a que es un 9 Similar a los dos Que utiliza en esta fecha doble Como la Padula y Valera Bueno Si vamos a pensar Que todo va a salir como piensas Entonces pues Fosati debería estar dirigiendo Al Real Madrid No todo sale como piensas Necesitas alternativas Y creo que las mejores alternativas son Los jugadores que están En buen momento Reina Y Grimaldo Acaban de ser vendidos al extranjero Por lo que hacen Por su desequilibrio Por su habilidad Por su capacidad Para el uno contra uno No han sido vendidos Porque les regalaron La posibilidad de jugar al extranjero Como adelanto de Navidad Como Los Hilos Tuvo Fosati con Cuevas No Te corto ahí Te corto ahí Joder Eso es lo que yo no entiendo Entonces No es contra Ormeño Es ¿Por qué está Antes que tal? Me tiene podrido El 3-5-2 Con el hecho de que deje afuera Dos jugadores Que acaban de ser vendidos al extranjero Me tiene podrido El 3-5-2 Que sea un esquema que Esté tan por encima De los nombres propios Que haga que Un jugador como Santiago Ormeño Esté antes que los Que los jóvenes Valores que tiene el fútbol peruano Oye escúchame Ayer No hubiese entrado Max Loren Castro Mejor que Ormeño No jodas Mil veces mejor Por lo menos le mete algo Dos mil Algo le mete Escúchame Hay mucha gente Que cuando yo hablo de Ormeño Dicen Es que yo no odio Ormeño De verdad no lo odio Yo amo mi selección Que es diferente O sea es malo Y de verdad Y de verdad Y de verdad No tengo nada No tengo nada En contra de Ormeño Pero vuelvo y repito Siempre se ha dicho Y hay excepciones En este caso Siempre se ha dicho Que los jugadores Que van a la selección Son los que mejor momento Tienen o están pasando De acuerdo Y hay otros jugadores Que simplemente Por un tema técnico Táctico Dependiendo del partido Es llamado En este caso Ormeño Momento ¿Tiene un buen momento? O sea Está jugando ¿Cuándo está jugando? No está jugando Pero digo Ya ¿Pero qué méritos ha hecho? Eso es una Dos Algo debe tener Que le rescata Porque lo llamó Areca Lo llamó Reynoso Y ahora lo llama Algo debe tener Quizá tiene Un Osomatotipo Que un 9 peruano No tiene No tiene No digamos Después de Paolo Está la paula Que no es tan alto Y después de Claudio Vino Paolo Digámoslo Pero Puntualmente Ya Para que Escuchen O lean O hagan lo que quieran El partido Se presentaba Para atacar Con rapidez Con velocidad En la contra De acuerdo Ormeño Era el jugador Indicado Para entrar Y ganar Esas espaldas No Pero esto no es de ahora Y no es con Ormeño Entonces No hay equivocación De Ormeño No hay equivocación De Valera No hay equivocación De la paula La equivocación es Que lectura tienes Eso Que partido Estaba viendo Fosati En el entretiempo Que lectura tienes Como para no darte cuenta Que el partido Se presentaba Con balones A la espalda Y que necesitabas Un juego rápido De acuerdo Pero escúchame Esto no es de ahora En el partido De la Copa América Perú-Argentina ¿Cómo arranca Jugando Fosati? ¿Quién fue el 9 De ese equipo? Titular Paolo Y dime Porque se criticó Por lo menos yo lo Lo critiqué No a Paolo Sino al partido Que imagino Fosati Porque yo digo Contra Argentina Tú sabes De antemano Que uno No vas a tener la pelota Por ende Punto número 2 La posesión va a ser 60-40 Si no es más Tres Que el contragolpe Va a ser uno De tus mejores aliados Para dañar al rival Cuatro Paolo Guerrero Es el jugador Indicado Hoy Para jugar De contragolpe No No Por su edad Por su momento Por todo lo que quieran Entonces No es que pasó Ayer Metiendo a Ormeño Que uno haga la pregunta ¿Qué partido estaba viendo? Ya pasó antes Con otro intérprete Ya no era Ormeño Era Paolo Guerrero Y tampoco Era el indicado Para el partido Que todos nos imaginábamos Que íbamos a terminar viendo Entonces Aquí hay una clara demostración Que para Fosati El sistema Está muy por arriba De los nombres A él no le interesa Si el partido Lo vas a jugar A 50 metros Del arco rival A él le interesa Que el delantero Cumpla con Tres funciones Defender el palo Que te dé algo De pelota parada Y Que pueda aguantar Un poco De espalda Cuando tengas una salida O trates de tener una salida Listo Ahí está Elegido Si ese delantero Si esa Perdón Si esas tres cosas Las cumple Ormeño Antes que Grimaldo Antes que Max Loren Castro Antes que Brian Reina Lo va a poner Ya nos quedó claro Ya nos quedó claro Ahora Es lo que necesitamos Creo Que no Quiero escuchar A Pedro García Que nos ha mandado audio Porque nos iba a ir Mandando audio Respecto a lo que íbamos Conversando ¿Qué dice Pedro Eloy? Hola Un abrazo Hola Raymond Un abrazo grande Miren Aquí Aquí el sol Brilla en Quito Todavía brilla Pero brilla de barran Quito Con mayor brillo Por su ausencia Brian Reina Brian Reina No puede no jugar Un partido en donde Perú Necesita desilidad Velocidad Y picar al vacío Eso no lo entendí Mi primera conclusión Es que Perú No irá al Mundial Si es que los mejores No juegan Y Brian Reina Es de los mejores Y Grimaldo también No entiendo su ausencia En la lista Y tampoco iremos al Mundial Si nuestra primera opción Lo digo con mucho respeto Es Ormeño Que hoy día para la selección Y menos para entrar al final Como revulsivo Hoy no está Primera idea Aquí la mando Brilla el sol Como ayer brilló Por su ausencia Brian Reina Pedro nos viene siguiendo A su opinión Y Insisto en la pregunta ¿Qué partido estaba viendo Fosati? Esa es la pregunta No es con Ormeño Es con el técnico ¿Qué partido? O sea No llegamos por ningún lado No estamos atacando No tenemos variantes En cuanto O nuestros carrileros Ni siquiera están pasando al ataque No tenemos velocidad O sea No tenemos velocidad Meter a Ormeño Era Oye Anda Recibe Los golpes Tú solo Anda Hazte algo Es Ok No No lo O sea No lo consigo aún No lo entiendo O sea Y no es de ahora Ya pasó antes Por eso que Es Es este Un poco Como te digo Es un poco más de lo mismo Si el partido se hubiese presentado Que va a minuto 80 Va a minuto 80 Si Estás perdiendo unos 0 en Quito Claro Y tienes a un Ecuador metido en su área ¿No? Que no te da espacios Que está metido en su área Y que tienes que empezar a tirar pelotazos Y que tienes que tirar centros Para intentar Empatar Es un partido Digamos Para meter otro 9 Con las características de Ormeño ¿No? Claro Que te pueda ganar un cabezazo Que te pueda Generar un rebote Que te pueda chocar Y generar espacios En ese aspecto Si es que el partido Se hubiese presentado así De acuerdo En este caso El partido se presentó de otra manera Se presentó un partido En el que Si atacabas rápido Podías generar peligro Que en todo el primer tiempo No lo había generado Nada Entonces ¿Qué lectura hubo Del profesor Jorge Fosati? Con todo respeto lo digo Para que Ormeño Sea su primera opción en ataque Eso es un lado Por otro lado No podemos ser mezquinos Con el momento Que está pasando Brian Reina Es un jugador Que viene muy bien Que viene haciendo las cosas bien En Belgrano Obtuvo un tema con el DT Y después el DT lo puso O sea Pero es un jugador Que está pasando por un buen momento En velocidad Creo que es Uno de los más rápidos Que tenemos No solo en la selección Sino en el fútbol peruano Claro En el fútbol peruano Me refiero a nivel de nacionalidad Y tenemos a un Joao Grimaldo Que ha sido vendido Al Partizán de Belgrano No por el momento En la selección Sino por el momento Que ya venía Siendo constante En la liga peruana Sí Los partidos Que Grimaldo Tuvo Con la selección Han sido buenos No digamos Que no han sido espectaculares Que la rompió Que gracias a Grimaldo Ganamos No Pero pudimos ver El partido contra Venezuela Aquel centro Que le mete a Jotun Un jugador desequilibrante Un jugador atrevido Que en una jugada Te puede cambiar un partido O te puede cambiar Un resultado O un marcador Este Y lo que me extraña Es que no haya salido En lista Siquiera Siendo una opción De cambio En los dos primeros partidos En los dos partidos De esta fecha doble Y que Brian Reina Haya tenido Tan pocos minutos Siendo los jugadores ¡Ese rasgo! Siendo los jugadores Olvidémonos de la edad Hablemos de momentos Siendo los jugadores Que mejor Uno de los jugadores Todos de los jugadores Que mejor momento Futbolístico Están viviendo Hoy en día Tal cual Y a eso es lo que yo voy Y a donde voy ¿No? Es el mismo momento Que está viviendo Ormeño Al que está viviendo Brian Reina O Joao Grimaldo O el mismo Oreja Flores Como para estar Como primera opción Antes que ellos Momento futbolístico No lo entiendo Entonces Si no está bien Si no lo queremos ver Por momentos Ahora veámoslo Por necesidad del partido Claro El partido El partido Tenía la necesidad De que Perú haga un cambio Y entre un jugador Con las características Que tiene Santiago Ormeño No Por eso O sea que Tampoco Entonces tenemos Esas dos opciones Que ninguna Ninguna de las dos Como decir Puede ser Correspondían a lo que Estábamos viendo Como decir Puede ser por esto Ya claro Pero en este caso Pues ninguna de las dos Creo yo que Que da como para pensar De que ha sido Un tema netamente Técnico Tánico No lo logro entender No logré entender No logré entender También el cambio Contra Colombia Te soy sincero Como dijiste tú Que me diste una opción Ayer Que dije Bueno Es válida Cuando dijiste Bueno Quería entrar Quería meter a un jugador Que también gane pelotas arriba Y que defensivamente Te haga la tarea Es que hay cosas Que uno Puede encontrar Argumentos Para Comprender Lo que piensa El entrenador Oye Quiero Saco a Valera Meto Ormeño Bueno Me ayuda Es que por eso Creo que Está tan parametrado El Está tan parametrado A veces Me parece Esta es una percepción Ojo Me parece que es Muy parametrada La decisión de Fossati En determinados jugadores Que hace que pensemos En este caso Que Para él El delantero elegido Tiene que cumplir Digamos Tres cosas Ayudar en la pelota Parada en contra Y que sea bueno en eso Ayudar en la pelota Parada a favor Y que sea bueno en eso Y además Cumplir Algún Tercer requisito Que está asociado A los delanteros Que escoge Llámese Valera Ormeño La Padula Que son 3-9 Que van bien arriba Que tienen buena disposición Buen Buen porte físico Te van a pelear De igual a igual Quizás contra Cualquier tipo de defensor Hablando de las características De El jugador colombiano Y ecuatoriano Que son fuertes Grandes Pero Pero una cosa es jugar de local Y otra de visita Tal cual Tal cual Entonces ahí tú le puedes encontrar Argumento Oye saca Valera Mete Ormeño Para no perder En la pelota parada Valera en contra Y mira que nos están metiendo Ok Uno lo puede entender Desde ahí Pero ya cuando estás perdiendo En la altura Contra un Ecuador Al que no le has hecho nada Con esos dos delanteros Poner a uno igual Ya no te da Para pensar que Había un argumento a favor De que eso iba a mejorar El ataque peruano Por eso lo que tú dijiste En relación a Si estamos tirándolas Todas largas Y ninguna al pie Al final de la primera etapa Y que es una de las cosas Analizar Para el segundo tiempo Mete a Flores y Reina Si quieres Que los tienes en el banco Cambias la estrategia Y le dices a Becaseze Ojo Ya no tengo dos Que te van a pelear En el tú a tú Ya no la voy a tirar A que se la mechen ahí Si no Se las voy a tirar Para que lleguen Y te pum Te claven Ojo Eso que hace Uy chucha Ya no Ya no Estían avanzando Parte del equipo Normalmente Un entrenador A nivel de selección Bueno A nivel de equipo Y de selección Pero más en selección Que es lo que hace Cuando tiene que jugar Digamos en este caso Puntualmente Becaseze Que es lo que ha hecho Cuando tiene que jugar Contra Perú Analiza jugador por jugador De los convocados Claro Entonces ya Que jugadores tiene Perú En ataque Lo tiene La Padula Lo tiene Valera Lo tiene a Santiago Ormeño Y lo tiene a Jordi Reina Lo tiene a Brian Reina Y a Grimaldo Entonces ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la característica De tal, 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 tal Tal, 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 tal Cuando tú te das cuenta Que Perú Confirma la alineación Con Valera Y con Y con Y con La Padula Tú ya sabes Más o menos Qué partido se te va a presentar ¿No? Un partido de tiran en la larga Al pecho Para que los nueve aguanten Y puedan desde ahí Generar una falta O un juego colectivo Que este Te puedas defender Con el balón ¿No? Claro, claro O aburrir el partido Con la falta Hasta ahí estamos claros Pero te da Para decirle a tu defensa Chicos Adelantemos líneas ¿No? O juguemos un poco más arriba Porque tienes Cuatro Defensas Con un promedio De edad De veintitrés Veintidós Veintitrés años Que si tú miras Hombre por hombre Son rápidos ¿No? Fuertes Fuertes, rápidos, altos Entonces que te da Para poder jugar en línea Con los dos nueves Que has puesto Que su mayor virtud No es la velocidad ¿No? Entonces si tú En el segundo tiempo Ves un entrenador Que saca a un La Paula O un Valera Y pone a un Brian Reina O un Eason Flores Que son jugadores Que son más rápidos De los que están jugando Como entrenador ¿Cuál sería tu indicación? Ey Retrocedamos un poquito Claro Porque nos pueden ganar La espada Claro Si no lo podemos ganar El partido tiene Cuarenta y ocho Cincuenta minutos más Si no podemos hacer un gol Pero que tampoco nos hagan ¿No? Eso es la indicación Que cualquier entrenador Con dos dedos de frente haría De acuerdo ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Pero al tú notar Que sale un nueve Y entra otro nueve Con las mismas características Como Ormeño Pues te vas a seguir tirando Para arriba Claro ¿Al cual? Sí, o sea Entonces eso es lo que pasó No hubo ningún Una modificación En el tipo de juego Que estábamos presentando Que eso hace Que Ecuador Mantenga la idea Mantenga la idea Y que Nos haya Largamente superado Sí, en la segunda En la segunda Etapa Esto Y hemos hablado de lo que pasó En el primer tiempo Hemos hablado de Ausencias que no tienen minutos Como la de Grimaldo Como la de Brian Reina El mismo Oreja Flores Que a mí me sorprende Que no haya tenido Ni un minuto Cuando con Ni uno Cuando este O sea Cuando en la U Cuando el nono en la U Ahí es como que ¿Qué? Era su jugador Sí, o sea Entonces Es raro Eso me parece raro Horacio Porque Cuando estuvo Fossati en la U Y jugaba con doble punta ¿Con qué? Con doble punta Lo que normalmente mostraba Era un 9 de Aria Que en este caso Era Valera Y mostraba Un segundo delantero Un poco más rápido Como para ganar los espacios Y todo eso Claro Con la U Con la U Pero igual O sea No es una opción Que creo yo No haya utilizado No, la ha utilizado La ha utilizado Entonces Me parece raro que Yo creo A mí solamente me deja Una pequeña conclusión O digamos Un Algo rondando en la cabeza Que yo creo que el partido Este Esta fecha doble De Fossati O de la selección O de lo que planteó Fossati Para la selección Es que Los dos partidos salió A no perder Y no a intentar ganar Sí Y desde ahí estamos mal O sea El contexto pide Que seamos un equipo Que en defensa Pero que no intentes ganar No pide Ojo Claro Bolivia es un equipo chico Sí Que jugó ayer contra Chile Y que de verdad El que le apostó a Bolivia Debe estar ahorita Celebrando Hermoso El que me diga Que creía O sea Ni los bolivianos Creían que Bolivia Le iba a ganar a Chile En Chile Es la verdad Sí, es la verdad Pero Si tú ves el partido Bolivia salió a defender Pero Pero a intentar ganar también Tal cual Cuando El hecho De que tú plantees Un partido defensivo Porque las estadísticas La selección Los hombres del frente El equipo rival Te lleve a eso El que tú plantees un partido Para defender No implica Y nunca debe implicar A que no intentes ganarlo De acuerdo ¿No? O sea Yo te digo Porque yo he jugado en Alianza Como también he jugado en equipos chicos Sí Ya Y el trabajo que tú haces Es siempre Vamos a defender De la manera que el entrenador disponga Ok Pero cuando podamos Hay que atacar Y hay que intentar hacer el gol En este caso Por los cambios que hizo Fossati Por el planteamiento que tuvo Y los cambios que hizo Me parece que él prefería No perder Así no intente ganarlo Entonces eso ya te deja mucho que desear Porque si no Intentamos siquiera O probamos Cómo ganarlo Con un cambio siquiera Que diga Al menos lo quiere ganar Este No vamos a hacer puntos Está muy difícil Yo sé que la situación No amerita Que seamos un equipo Que salga a proponer En área rival Pero sí amerita Y siempre va a ameritar Por más pequeño Y por más mal que te vaya Que intentes ganarlo Totalmente de acuerdo Totalmente De acuerdo La situación